¡Vabas! 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una roca loca y usar tu boca. ¡Vabas! 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 ¡Bailando! 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 Hoy es un día, un día vacío, tu vida vacía, te miro y fin ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, y ya tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, y ya tu boca ¡Va, bailar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video